El decorado está de corto hoy, ¿eh? El decorado es pequeño, pero... Hola, un placer saludarlos. Poderoso, poderoso chiquitín. Bueno, Tomasito dejó plantado a Guido Zuller. Ay, che, ¿qué pasó? Padre e hijo, ¿estamos de acuerdo? Se supone que son padre e hijo, se supone que son amigos, se supone que son compañeros de la vida, ponele. Bueno, en realidad, claro, en realidad se iban a casar porque la intención era dejarle la herencia al pequeño Tomasito. La intención por parte de Guido. Ventura, vos debes entender mucho más el tema de los derechos hereditarios y demás. La cuestión es que finalmente él lo dejó plantado en el altar porque dice que está enojado porque Guido se amigó con Silvia, con la hermana. Bueno, si me consultan en el estudio, lo sé. ¡Ah, muy bien! Clean caja. Clean caja, muy bien, muy bien. Si tienen alguna duda, doctorventura.com. Hasta luego. Consultas al doctorventura.com. Daniela Cardoni es una barbe. Daniela Cardoni, ustedes saben, la morocha, la modelo, súper sexy, ella, que siempre usó el pelo cortito y morocha, tipo rocker con los tatuajes y demás. Pero bueno, se cambió el look, rubia de pelo de la... ¡Vantámonos una lobotomía ridícula! Ventur. Profesor, usted. Hola, hola, hola. Me están hablando. ¿Hola, ya bien? Me están hablando de la producción. Estoy sola. Ah, fantástico. ¿Qué tal? Estamos al aire. Esto es un programa, es un noticiero. Me están llamando a la producción y la producción habla mientras vos hablás. No gusta, no gusta. No, nunca. Jamás la producción hace eso. Nunca nos habla. ¡Somos de cuarta! No, no, no. Escuchame una cosa. ¿Qué te parece la Cardoni, rubia? Ventur. Muy bonita. Muy bien. Bárbaro. ¿Te gusta más morocha de pelo corto o rubia, pero la... Es linda siempre. Es linda siempre. Es un caballero, profesor. Qué divino. Él queda bien con todo. Muy bien. Fantástico. La Cardoni, una diosa total. Che, ¿qué hacemos con Fedeval? Parece que se está quedando pelado. Mirá la imagen. Le conseguimos canje donde vamos todos. Le parece. Le conseguimos canje. Fede, no te hagas problema, que nosotros somos todos abonados a un lugar espectacular que está acá cerquita, que nos hacemos todos los tratamientos. Un botitas de noche y te levantás con jopo. Claro, sí. Te levantás con la melena, así al viento, así que no hay problema. Pero bueno, esta fue la imagen ayer cuando se daban un beso con Laurita, entonces todos empezaron. Se está quedando pelado. Y cuando llueve, ni te cuento, es un drama. Se abre todo, ¿viste? Navarro Montoya. Se abre todo. Bueno, muy bien, Fede, no hay problema, ¿eh? Cualquier cosa nos llamás. Y bueno, lo que pasa es que Moria dice que Susana no está capacitada para entrevistar al presidente. Me voy. Vos sabés que había un rumor que decía que Susana estaba grabando un especial desde la Quinta de Orivos con Macri. Finalmente no se sabe si esa entrevista se hizo para su programa de los domingos, pero Moria salió a decir, Susana no está para eso, no porque sea mala ni nada, porque Susana está para la alegría, para cosas más light, para cosas alegres, no está para entrevistar a un presidente porque no le va a preguntar nada importante. Así que bueno, básicamente la destrozó ayer Moria a Susana a la tarde. Moria a sacar el espantapájaro, mezclarlo con él, Jackson y Olivia. Bueno, muy bien. Mirá las estrellas. Ellas son parte del éxito de Canal 13 todas las noches, las bellas de las estrellas. Bueno, ahí están dos de las integrantes. Justina Bustos es la que está abajo y parece ser que estaba empachada. Y su compañera, Nathalie Pérez, le tiró el cuerito. Están enchoreando nuestro salario. Imagínate que los comentarios empezaron tan... Estás duro, Juan. No, sí, estoy... Me acordaba que mi abuela tiraba el cuerito cuando éramos niños a todos los nietos. Pero no lo hacían toples. No, no, no. Al menos no lo recuerdo, lo debo haber bloqueado. ¿Algún compañero de trabajo o compañera te tiró el cuerito, Ventur? No voy a responder. Ay, bueno, si no me respondes porque se... Bueno, perfecto. No voy a ahondar entonces. No tengo a nadie más acá de este lado de la cámara para preguntarles si le tiraron el cuerito. ¿Tenemos la sorpresa, chicas? ¿Hay sorpresa? ¡Ay, tenemos sorpresa! ¿Te cierro la semana? Ah, no, no, no. Bueno, tenemos... Ah, sí, muy bien. Sorpresa. ¿Qué es eso? A ver. Roxy, mi vida. ¿Sabés cómo espero todos los días la pluma? Es maravillosa la pluma esa. Y cuando lo haces así, yo digo, uy, ¿por dónde me pasa la pluma, Roxy? Maravilloso. Che, cuando lo pasan a mi mujer, traten de taparla un poquito. Tenga cuidado, ¿sí? Los veo, los sigo... Siempre los veo. Y me gusta mucho cuando hacen yoga. Yo también hago yoga tibetano, Roxy. Abrazo grande. ¡Qué divino, Daddy! Bueno, muchas gracias. Daddy, te mando un beso enorme. La verdad que todos los tres midachis son buena gente, además de buenos profesionales, son buenos tipos, buena gente y se merecen todo lo lindo que les pasa. Gracias, Daddy, te mando un beso enorme. Me lo crucé hace poco en los pasillos del canal y me dijo que, mira, la pluma ya se yoga con nosotros, así que me encanta. ¡Ven tú! Bueno.